Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Me vais a perdonar estos pelos, pero es que lleva dos días haciendo una humedad horrible y tengo los pelos como una loca y son indomables, así que eso lo vamos a obviar. Bueno, como habéis visto en el título del vídeo, hoy quiero enseñaros a hacer estos cuadernitos que son, bueno, ideales para poner en el bolso o para tener, bueno, pues pequeños cuadernitos pues organizados por temáticas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, pues para, no sé, cuaderno de ideas para vídeos o cuaderno de idea para practicar lettering, no sé. Y además podéis poner el papel que os guste y aparte también son cuadernitos especiales o tienen las medidas especiales para poner en vuestro Midori, en el caso de que tengáis un Midori hecho artesanalmente o lo hayáis comprado. Yo en este caso, en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo he hecho mi propio Midori para este verano y, bueno, antes quería subiros cómo he hecho los cuadernitos para que el siguiente paso, que, bueno, para el siguiente vídeo que va a ser cómo hacemos el Midori, pues este paso ya lo tengáis conocido o practicado. Yo he hecho para mi Midori, he hecho dos cuadernitos y la verdad es que son súper fáciles. En este caso tienen un cosido bastante, bastante sencillo, prácticamente cosido porque lleva hilo y porque lo ha hecho con una aguja, pero no tiene nada que ver con una encuadernación compleja ni muchísimo menos. Es súper, súper sencillo. Así que, bueno, pues si os interesa ver cómo he hecho estos cuadernitos, quédate porque empezamos. Bueno, chicas, antes de nada, antes de comenzar, quiero deciros que odio esta tabla de corte porque es feísima, tiene un color horrible. Así que si puedo, quiero pillarme la tabla de corte en rosa, a ver si me puedo hacer con ella porque es algo que utilizo muchísimo cuando me pongo a trabajar en la mesa, sobre todo cuando corto con el cúter porque, bueno, es para eso precisamente, para hacer cortes y esto no sufre nada y la mesa pues se queda genial, no se raya ni nada. Dicho esto, hoy vamos a hacer un cuadernito que la idea principalmente de estos cuadernos son para los Midori, que, bueno, este es el primer vídeo de otro vídeo que quiero hacer de cómo realmente vamos a hacer un Midori en casa. Quería hacer este vídeo más cortito solo enseñando cómo hacer estos cuadernitos. Este está cosido de forma muy, muy, muy sencilla, muy simple y, bueno, me parecía que podía ser interesante porque a lo mejor no os interesa haceros un Midori completo y sí tener una libretilla de estas para llevar en el bolso o simplemente para reponer cuadernitos en un Midori que ya tengáis. Así que, bueno, vamos a ver lo que necesitamos y vamos al paso a paso. Bueno, necesitamos una escuadra, una regla, un cartabón para medir y para apoyarnos luego para cortar con el cúter. También vamos a necesitar un mechero para quemar los bordes de los hilos sobrantes, una cinta de doble cara, unas tijeras, hilo de crochet, un punzón, una aguja, hacer posible una aguja gruesa, papel decorado y las hojas que vamos a necesitar para hacer nuestros cuadernitos. Aquí en esta imagen no sale porque es opcional, pero yo he utilizado la Envelope Punt Board de Weird Memory Keepers para redondear los bordes finalmente del cuadernito. Bueno, chicas, vamos a comenzar. Yo tengo ya cortados 10 folios con el tamaño del ancho de un folio, es decir, cojo unos folios y respeto el ancho y de alto he dejado 19,4. Los he cortado todos con el cúter y utilizando encima una regla y voy cortándolos todos. Así todos tienen el mismo tamaño. Y también he cortado un papel kraft, en este caso este papel es de regalo, no es demasiado gordito, pero bueno, me gusta que tenga este color kraft, así que también lo he cortado con las mismas medidas. Y esto va a ser que luego lo vamos a doblar y nos va a resultar pues esto. Ahora lo que vamos a hacer es doblar las hojas y para ello vamos a buscar la mitad. Bueno, como estáis viendo la regla es de 20 centímetros, así que bueno, pues la mitad es justo 10, tanto por abajo como por arriba. Hacemos unas marquitas y trazamos una línea muy sutil para servirnos de guía. Igual vamos a hacer por esta parte de aquí. Vamos a marcar 10, o sea, la mitad 10 y la otra mitad 10. Y ponemos una línea súper finita, aunque esto luego no se va a ver. Y ahora lo que hago es que pongo la regla encima y con la plegadera pues marco justo el centro para ahora poder doblar y que no tenga ningún... o sea, que se queden todas las hojas dobladas igual. ¿Veis? Se queda ahí la marca y lo mismo por dentro. Una vez que tenemos ya marcado el centro, tanto por un lado como por otro, voy a soltar un poco las hojas para doblar por donde ha pasado la plegadera y es muchísimo más fácil. ¿Veis? Bueno. Pues una vez que lo tenéis así doblado, os podéis volver a ayudar de la regla para volver a pasar la plegadera y terminar de doblar todas las hojas. ¿Veis? Ahora mucho mejor. Bueno, una vez que tenemos doblado, para que no se abran las hojas, vamos a ayudarnos de unas pinzas como estas para ayudar a que eso vaya cogiendo forma al cuadernito y lo vamos a dejar así mientras vamos a coger el hilo y una aguja de tapicería. Yo he cogido esta que tenía, que había comprado unas agujas en el chino y venía esta grande, así que me ha venido genial. Y cogemos un poco de hilo. Se me ha hecho un nudo. Bueno. No hay problema. Cortamos. Y ya tenemos ensartada la aguja. Yo creo que una cosa así está bien. ¿Veis? Una cosa así está bien. Y cortamos. Bueno, ya tenemos la aguja ensaltada y lo que vamos a hacer es que con un punzón, yo en este caso sé que el punzón al tener empuñadura me ayuda mucho mejor, pero yo este de aquí lo he hecho con la propia aguja y he podido hacerlo, así que si no tenéis punzón no es necesario. para que no se mueva porque estáis viendo que este al ser un papel que no es un cartón ni nada pues voy a hacer lo que ya había hecho antes dividir por aquí y ya está todo mucho más fácil. lo que voy a hacer es dos agujeros uno más o menos por aquí y el otro por aquí para hacer el cosido como estáis viendo en el que ya tengo hecho el cosido es muy sencillo en internet hay otros cosidos más complejos pero yo en realidad solo quería sujetar las hojas y como lleva este pequeño lomo decorativo es suficiente así que bueno os podéis complicar la vida todo lo que queráis pero yo en este caso he creído que este está bastante bien así que bueno pues solamente dos agujeritos vamos a hacer uno por aquí un agujero por aquí por ejemplo no lo he medido así que no es necesario veis ya ha salido el punzón por ahí así que bien y el otro lo vamos a hacer pues a esta altura es mejor hacer el agujero con la libreta así como un poco cerrada para que el agujero se haga justo donde se doblan todas las hojas y bueno pues ya están los dos agujeritos hechos ahora simplemente vamos a coser desde fuera es decir tenemos estos dos este es el lomo pues metemos la aguja por la parte externa pasamos el hilo y dejamos como una cosa así fuera del cuaderno y ahora lo pasamos por esta parte de aquí y ponemos tenso muy bien y ahora volvemos a meter la aguja este que hemos dejado hacia afuera lo ponemos hacia aquí para que la aguja entre otra vez por todas las hojas y veis ya tiramos de este y ponemos todos los hilos tensos tanto este que acaba de salir como el que estaba aquí y lo que vamos a hacer es que volvemos a meter la aguja otra vez por aquí sacamos y ahora sí veis se queda el hilo tenso gordito así que va a apretar bien lo que quiero hacer es juntar ahora todas las hojas y tenso los hilos y hago un agujerito o sea hago un nudo lo más tenso que podamos quiero apretarlo tanto que me cuesta horrores bueno pues una vez que ya he hecho el nudo voy a hacer otro nudo voy a intentar apretarlo bien voy a hacer otro nudito vale y corto justo a ras del nudo para que no quede exceso de hilo y con un mecherito lo que hago es que paso un poco por el nudito para que no se abra y listo bueno como estáis viendo al terminar de coser el lomo y doblar todas las hojas las que están hacia afuera pues tienen que curvarse más y por lo tanto se quedan más cortas y las hojas que vienen del centro justo pues salen hacia afuera porque no tienen tanto lomo que doblarse entonces este exceso de papel queda muy feo entonces lo que vamos a hacer es cortarlo vamos a sujetar como el cuadernito todavía tiene que coger forma vamos a volver a sujetarlo como con las pinzas estas ves y lo que vamos a hacer es con una regla vamos a ponernos justo encima del papel de la portada que sería este marrón oscuro nos vamos a poner justo justo en la línea para cortar todo ese exceso de papel con un cúter así que yo os aconsejo que echéis todo el peso del cuerpo sobre eso y vayáis pasando el cúter por las hojas si tenéis que ajustaros pues lo hacéis nunca se queda perfecto así que bueno si tenéis la oportunidad o queréis podéis ir a una papelería y que os lo corten a la con la guillotina profesional claro ves no queda del todo bien porque se quedan como algunos pelitos pero mucho mejor que como estaba antes y como veis por aquí arriba pues también sobra un poco así que también lo vamos a arreglar bueno y como veis pues queda mucho mejor que como como estaba claro chicas llevo grabando un rato y en realidad la cámara no estaba grabando os comento lo que estaba haciendo es este papel que lo vamos a poner en el lomo del cuadernito lo que he hecho es buscar el centro del papel y con la plegadera lo he ido doblando para que ahora coja la forma y he pegado cinta de doble cara cinta de doble cara que os decía que esta la he comprado en la tienda de los chinitos y que me ha costado súper barata porque en otros lados por ejemplo he estado mirando en Amazon y demás y salían súper súper caras y el único inconveniente que le veo es que no había más finita me habría gustado que fuera por lo menos de la mitad de grosor porque para este trabajo está bien pero para otros trabajos se me queda súper grande así que bueno que sepáis que podéis encontrarlo en la tienda de los chinos y nada he puesto tres tiras en los laterales y en el centro como estáis viendo se aprecia la pantalla y estaba quitando el papelillo este madre mía pega muchísimo ahí está y ahora lo que vamos a hacer es pues eso pegar el por donde he doblado en el centro y bueno podemos pasar la plegadera y como veis el papel se nos queda un poquito grande así que volvemos otra vez a lo mismo con el cúter pues cortamos el exceso o incluso con las tijeras no con el cúter va a quedar mucho mejor con el cúter lo que hacemos es que nos ponemos a ras el cuadernito y cortamos y se queda perfecto ¿veis? por el otro lado igual y bueno pues así queda el cuadernito vale así es como quedaría el cuadernito a mi me gusta darle un toque personal y como veis por ejemplo este tiene un acabado más profesional porque le he redondeado las esquinas estas de aquí así que nosotros yo en mi caso tengo la maquinita de hacer sobres de We Are The Memory Keepers que es la Enveloped Punch Board y como sabéis tiene un punch que es para los sobres que este de aquí hace esta curva hacia adentro y esta de aquí hace esta curva hacia afuera bueno pues esta de aquí es la que vamos a utilizar para hacer los bordes redondos del cuadernito yo en mi caso bueno en mi caso no es que esto es muy gordo como estáis viendo para meterlo entero ahí así que como no tengo un cortado una perforadora de profesional pues voy a irlo veréis que me estoy haciendo un lío increíble voy metiendo hojitas por ejemplo un par de hojas y le hago el punch veis y ya ha salido la hoja redondeada y así con todas las hojas mirad que chulo queda super es que este de aquí todavía no está hecho pero queda chulísimo a mi me gusta mucho el resultado y bueno chicas pues ya tengo mis dos cuadernitos para el Midori que os voy a enseñar la semana que viene así que si os interesa estar atentas porque estará muy pronto en el canal y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya resultado fácil sencillo y bueno que os haya creado un poco de ganas de poneros sobre la mesa y hacer pequeñas manualidades con los más peques o para vosotras mismas y bueno ahora que llegan las vacaciones del verano y demás siempre hay un poco más de tiempo libre y creo que puede ser algo muy bonito es sencillo y que bueno que podéis compartir también con vuestras amigas amigos y hacerlos en familia y bueno todo lo que queráis dejadme en los comentarios que os ha parecido si os ha gustado o os ha resultado útil y nada recordaros que justo abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y también hay un enlace especial que pone enlaces de interés pues ahí os suelo dejar todas las cositas que salen en este vídeo donde podéis comprarlo precios el labial que llevo en fin todos los enlaces de interés y nada más recordaros que justo por aquí saldrá una pelotilla con mi foto para que sigáis este canal si aún no lo habéis hecho y podamos vernos muy próximamente en los próximos vídeos nada más os mando un beso gigantesco y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao 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 chao